Se afronta el partido que a Cicur se tiene, últimamente el Real Madrid está de más difícil que se le escape el resultado. Con ese ánimo viene el conjunto verde y blanco a la capital de España. A favor del Real Madrid la eliminatoria gracias al gol de Casano, pero marcador que puede ser engañoso porque un gol del conjunto verde y blanco igual a luego el de la ida fue competido con un Betis excelente que quizás debió merecer mejor premio. Ahí juega Robinho, se puede animar el golpeo de Robinho, la parada. Está también de que el Real Madrid no quiere dejar pasar el partido y que quiere solucionarlo. Iván Elguera, ese Roberto Carlos, Baptista, Zidane. Buena la maniobra del futbolista francés, continúa en la acción ofensiva. Ahí se anticipó Iván Elguera, Dani aparece, Zidane. De peligro clara, ha evitado Iván Elguera con su cruce, la ocasión de gol para el Real Betis Balompié. Ahí corre Robinho, con él está Fernando Varela, se marcha Robinho. Ahí hay peligro, Robinho buscando el remate, lo ha sacado con el pie. Siblemano del danés, juega Zidane. El taconazo para Robinho. Lo justo Iván Elguera, buena la maniobra de Baptista. Ahí aparece Zidane para controlar ese balón de tal manera. Lo que ha hecho Zidane, Robinho dentro del área. Robinho buscando la posibilidad de asistir a alguien, estaba muy parado Zidane. Ahí llegaba Beckham, se equivoca ahora el Betis. Se pudo ver en el partido de ida, lo fundamental que está haciendo en los últimos partidos. Capi en el estado, viene el Betis, evitando las vías de acceso para el Real Madrid. El taconazo Zidane. Y la pierna en el sitio justo. Zidane buscando en profundidad a David Beckham. Bueno, el control del inglés, buscando a Robinho. Ha tocado el ojo. A beneficio de remate claramente, juega Zidane. Lo que ha hecho Zidane ante Rivera. Ahora quería asistir a Robinho, cortó Rivera. Insiste Zidane. Ahora el taconazo de Rivera para sacar la plata jugada. El disparo. Eso es lo que hace Zidane. Promete este Zidane. Tiene cositas. Juega Robinho. Ahí va Fernando Varela. De nuevo el balón para el 5 del Real Madrid. Luego Dani. Bueno, pues este marcador sigue dando la eliminatoria del lado del Real Madrid. Pero por 0-1 y gracias al gol de Casano. El servicio de Zidane. El remate. Ahí juega Sergio Ramos. Viene a recibir Zidane. Tiene a su lado. Pero prefiere continuar. Estrategia, sus fortalezas. Pero la verdad es que ahí sale Iker trastabillado porque él mismo gira en el aire. Vamos a ver la ocasión que puede ser de peligro. Antonio Casano en el golpeo. El conjunto de Lorenzo Sarraferrer. El golpeo de Robinho. Le cae el balón a Capi. Despejaba ahí el balón para que se alejase momentáneamente el peligro. Ese es Zidane con un topelotonamiento de jugadores ahí. Sí, el Betis está quitando a Dani todos atrás. El más adelantado es Capi. Pero está Pras-Betis. Está viendo por dónde llega su peligro. La posición correcta para Robinho y la puede armar el brasileño. Robinho para Zidane. Se puede animar Zidane. Bueno, pues el golpeo. Chutazo duro. Para que pusiera en verdadero apuro a la portería del Real Madrid la jugada de Joaquín. Ahora la contra es del Real Madrid. Juega David Beckham. Minuto 43 y medio de esta primera parte. Robinho. Se marcha Robinho de Varela. Sale doblas. El gol del Real Madrid. Ha marcado Robinho. Ha marcado Robinho. Ha marcado Robinho. Casillas saca Zidane que prácticamente deja medio equipo con el pase a Beckham del Betis en su propio campo, en el del Real Madrid. Aquí Zizinho se la juega en un 1-1 contra 1 con Varela. Y a la de Rivera y juega David Beckham. Estamos ya en tiempo añadido en esta primera parte. Ahora lo que se elimina con este resultado ya es la prueba. En efecto. Vamos a ver Zidane que entra dentro del área. El golpe de Zidane. El remate de Casano. Se marcha fuera. Y se ha producido justo cuando el Betis ha acabado de realizar la mejor. Rivera está fuera del partido, como también Fernando. Eliminatoria, por supuesto, de las dos cosas. Recupera Zidane. Hubo falta sobre Zidane. La derecha beca en la izquierda. Robinho en la media punta. Baptista y Zidane. Y como hombre más adelantado, Casano. Por cierto, Zidane ahí. El hombre ahora con el trabajo acumulado. En el Real Betis. Doblas es el portero. Varela, Juanito, Melli y Castellini. Arthur Icapi en el medio centro. Joaquín a la derecha. A la izquierda está Robinho. En el balón rechazado para David Beckham. Buena la apertura para Zidane. El golpeo de Zidane. Se marcha desviado. Uf, no suele fallar más ese al francés, ¿eh? No, y además viniéndole tan bien tocada como le venía por Beckham. Es atacar, atacar. De vez en cuando recibir un aviso. El control de Zidane. Buscando el movimiento de Casano. La apertura para Ficinho desde ahí. El control de Zidane y de Casano. Llenado. En cuanto le hemos dado tiempo, pues el público ha acudido a sus localidades. Y registra una buena entrada. Una muy buena entrada. El colisión madridista. Pudo Sergio Ramos. Bueno, para evitar que hubiera peligro, ¿eh? Pues con la punta del pie que es joven, pero le gusta mucho. Le gusta mucho el fútbol y lo demuestra jugando. Se divierte, cuenta con él. Es que es una cosa realmente excepcional. Por cierto, han visto que ha marcado Joffre para el Real Club Deportivo Español. Español 1-0 en el partido de vuelta de cuartos de final en el global de la eliminatoria 3-0. Ese es Roberto Carlos. Todo el partido con una fase desordina. Ahí juega Robinho. Ese es Zidane. De primera para Casano. Se queda muy parado el italiano. Prefiere jugar ahí Zidane. Zidane. El golpeo de Iván Elguera. Vamos a ver que el balón llega a su destino, que no es otro sino Zidane. Zidane oteando el horizonte. Zidane para Casano. Casano dentro del área. Le tira. Juega Robinho. Ahí aparece Zidane. Ahora un poquito lento el Real Madrid. Meji por el centro. Bueno, vemos que Bofino Meji monta la contra el Real Madrid. Vamos a ver en qué acaba esto. Toca Robinho. Tiene todo el campo para él. Casano. Antonio Casano buscando la presencia de David Beckham. El remate de Beckham se marcha. Titular, Baptiste. Busca Zidane. En la banda de espera. David Beckham al segundo palo. La llegada de Robinho. Bueno, de Tiralí. Es tapado. Estoy canato de fikir. Bien. Tiene todo el campo para él. énormément o resto. La Jordi affirma. Sí. Bueno, porque elkliche injusto no danno nefantado Tiene todo el campo para él. klar체적л